La verdad que contentos, felices por los chicos que empiezan a trabajar hoy. Agradecido al Gobernador, al Ministro, al Jefe de la Policía por haber llegado hasta acá y darle la bienvenida a los chicos. Y la verdad que para nosotros acá por el pueblo es algo muy lindo tener más efectivo y más seguridad para la localidad. Así que contentos, felices. Gracias.